Rodilla, cabeza, oreja, tobillo, suelo, cadera, rodilla, cadera, cabeza, blanco. No vale perseguirlo, se tira desde aquí. Venga, rápido, volvemos, rápido, volvemos. Las dos pasan. Venga, rápido. Si no le das con la pelota, ¿es punto o no? Punto si coges el tapón, punto si le das con la pelota. Y si cuando tiras la pelota el otro la coge, pues es punto para el que ha cogido la pelota. ¿Vale? No vale ir detrás, tenéis que tirar desde aquí. Venga, rápido. Eh, rodilla, oreja, rodilla, oreja, tobillo, rodilla, tobillo, cabeza, oreja, rodilla, verde. Venga, rápido, volvemos, rápido. No, no, no lo subas, si es para después, para cuando estemos ahí. Para pararla ahora un momento. Venga, vamos, rápido, rápido, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, empezamos. Empezamos. Suelo, tobillo, suelo, tobillo, cabeza, suelo, rodilla, oreja, suelo, oreja, rojo. ¡Vamos! Venga, rápido, rápido. Venga, rápido, rápido. Venga. Venga,adimo. Venga, rodilla, cadera, rodilla, oreja, cabeza. Oreja, rodilla, suelo, cabeza, blanco. ¡Vamos! Vale, venga, vamos a hacer el último. Vamos a hacer el último. Oreja, rodilla, suelo. ¡Rojo! ¡Vale, para!